¡Hey! Ya faltan pocos días para que sea el 21 de Octubre de 2015 cuando llega Marty McFly desde el futuro en su DeLorean y nos dimos a la tarea de entrevistar a las personas para ver si recuerdan qué objetos había en esa época y qué fue lo que sucedió exactamente en la película. Vamos a ver qué nos dijeron. ¿Te acuerdas qué objetos aparecían en la película que eran del 2015? La patineta. Ay, me acuerdo de la patineta y los tenis. Pues la patineta, no me acuerdo de qué marca era, pero la patineta, los tenis, Nike. Estaban los tenis, la patineta flotante. Un chaleco, ¿no? Como se llama, te secaba automáticamente. Estaba el Mister Fusion, que es un objeto que a base de basura genera energía para el carro. La chamarra autoajustable. Ya, el DeLorean. ¿Y el 2015 realmente es como lo visualizamos en esa época? Ya sé, ya sé. Cuando yo era chico me imaginaba el futuro. Pues no, nada, no se parece a nada. ¿A tus voladores? No, no. Bueno, ya viendo la realidad es mucho más... Exageraron la tecnología, creo yo, o se quedó corta la tecnología en estos momentos. ¿Te acuerdas en qué día viaja Marte y Max Ray? No, no me acuerdo. El 13 de octubre. No estoy seguro, pero es por el 25 de octubre, pero no estoy seguro. Me acuerdo del aparatito poniendo la fecha, pero no me acuerdo el día. ¿Cuál fue? El miércoles 21 de octubre, 2015. ¿El año 2015? Estamos en el futuro.